por acá el mirador de catarina hemos hecho esta pequeña gira conociendo un poco de nuestro país un poco más Música ¿Qué tal ha sido en estos días que usted ha estado en esta zona? En el caso de los turistas han estado visitando bastante. Sí, sí, también. Parece que no hay mucha plata. Hay poca, para usted pocos ingresos. Pero gracias a Dios pues sí has sorprendido. ¿Cuál es su nombre en esta zona? Pablo Palacios. Música Música Invitarles a este breve recorrido desde La Boquita Carazo. Puedan ver de la belleza que tiene nuestro país. Para ustedes que están en el extranjero y quieran visitar Nicaragua. Música 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 Con esta puesta del sol. Nos despedimos desde La Boquita Carazo, Nicaragua. Gracias por habernos acompañado en este corto video. Queríamos compartirles para que ustedes conocieran parte de esta belleza de nuestro país. Acá en Nicaragua, Centroamérica. La tierra de lagos y volcanes. Música 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 Música